miércoles 21 de junio del 20 23 juzgado supremo de investigación preparatoria de la corte suprema cargo del coche clay soria a través de esta audiencia virtual por el sistema google mail ayer acabó la audiencia correspondiente a la comunicación a la acumulación solicitada por don ricardo raúl caso de la patiño en el expediente 3 2015-0 esta solicitud de acumulación se debe que el investigado castro de la patiño solicita se acumule el expediente 12 2022 tramitado ante el juez de investigación preparatoria de la segunda sala de apelaciones de la corte superior de ucayali al expediente que se sigue en este juzgado donde se le investiga por el presunto delito de prevaricato a este juzgado en razón que se investiga sólo al recurrente por un presunto delito de prevaricato que se encuentra relacionado al hecho que se investigue en este juzgado por un presunto delito de cohecho esta audiencia además está siendo registrada en audio y vídeo voy a registrar a los insistentes señor fiscal buenos días señor pues supremos señores presentes hay mi alcides velarde rodríguez fiscal adjunto supremo de la segunda fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por corrupción de funcionarios señalando domicilio legal en la avenida bancal cuadra 5 sin número piso octavo oficina 836 cercado de lima con correo electrónico j velarde mpfn punto gov punto p y casilla electrónica 10 62 55 para las notificaciones que se han llegado gracias gracias señora procuradora muy buenas tardes señor magistrado supremo con el señor fiscal supremo los señores acusados y todos los presentes procuraduría ingrid yuliana quilcate mestanza con registro y cal 22 03 domicilio procesal avenida arequipa 50 60 de esta ciudad correo electrónico jequilmes uno arroba gmail punto com casilla electrónica cuarenta y nueve cero ochenta y nueve gracias gracias defensa pública buenos días señor magistrado partes presentes abogado defensor público juber marcos lucas asensios con registro del colegio de abogados de lima cuarenta y siete mil ciento noventa y cuatro casilla electrónica cincuenta y siete mil ciento veintinueve celular nueve ocho cinco uno ocho cinco siete seis cinco correo electrónico boga punto oficio arroba gmail punto com con domicilio procesal en el girón caravaya ocho tres uno quinto piso oficina quinientos uno cercado de lima eh participando en la presente audiencia en calidad de defensa necesaria gracias señor castro buenos días buenos días con todos voy a hacer mi propia defensa eh consecuentemente en mis datos y dm y cero ochenta y tres veintinueve cincocientos cincuenta y mi registro del colegio de abogados de lima es quinte ocho cuatro seis con teléfono de contacto nueve cinco uno dos nueve nueve siete veintiuno con correo electrónico de recastro de la patina arroba gmail punto com y con los demás datos flora en el expediente y gracias señor bolsa olivari buenos días se fue supremo a todos los presentes mi nombre es francisco bolsa olivar francisco de paula aristi de goza olivar mi número de cal es cero nueve seis ocho cuatro y mi casilla del colegio de poder judicial es veintinueve ocho cuatro siete correo electrónico aris y ese gozo arroba gmail punto com y todos los demás datos se fue supremo están en en autos en el expediente gracias gracias señor bolsa y doctor lucas se encuentra presente la defensa que el señor castro va a ser su autodefensa le agradezco su asistencia esta audiencia y queda dispensado correcto señor magistrado señor castro tiene quince minutos para que haga sus argumentos diez minutos creo que son suficientes señor magistrado nosotros hemos solicitado la fundada la solicitud de acumulación presentar el 6 de marzo del dos mil veintitrés y donde reiteramos nuestros fundamentos y expuestos en dicho escrito del 6 de marzo así como los medios probatorios y acompañados en dicho escrito del 6 de marzo agregando a ello al correo de traslado y absorber el ministerio público no ha formulado oposición a la acumulación no por el contrario entendemos que se encuentra conforme con nuestro pedido nuestro fundamento de derechos respecto a nuestra solicitud de acumulación son los artículos treinta y punto uno treinta y dos punto uno cuarenta y seis y siguientes del código procesal penal y artículos ciento treinta y nueve punto tres y ciento treinta y nueve punto catorce que consagran el principio y derecho al debido proceso y a la defensa es decir en base a estos artículos que hemos mencionado el código procesal penal debe proceder la acumulación porque debe observarse las reglas de competencia por conexión no y de acuerdo al artículo treinta y dos punto uno y el juez competente es el delito con pena más grave en este caso su despacho por cuanto usted tiene a cargo en la investigación por el presunto delito de cohecho y en el otro proceso investigatorio que se tiene un trayecto que es una pena como sabemos hasta cinco años la conexión procesal se encuentra acreditada en autos en ambos expedientes por cuanto en primer lugar el expediente 012 2012 de Ucayali que se sigue en Ucayali que se sigue en Ucayali se está investigando las resoluciones expedidas en tres expedientes 359 2013, 374 2013 y 403 2013 donde se habrían expedido estas resoluciones con vulneración al derecho al debido proceso acá en Ucayali acá en Lima en el expediente que está a cargo de su despacho el 03 2015 de igual manera se investiga la expedición de las resoluciones expedidas en los expedientes 359, 374 y 430 donde se habría expedido estas resoluciones a cambio de un beneficio indebido y digo tres que están ante su despacho porque inicialmente también eran cinco los expedientes que se estaban investigando que en Ucayali igual que se está siguiendo en su despacho pero sin embargo cuando ha ido al fiscal de la nación y ha autorizado el ejercicio de la acción penal no los inició con los cinco que están en su despacho sino solamente con estos tres haciendo referencia en su disposición fiscal que no se había acreditado el delito lamentablemente yo pensé que los cinco iban a ser desestimados sin embargo ha estimado tres para asistir la acción en Ucayali que son los mismos que están ante su despacho agregando estos tres expedientes que hay conexión procesal están bajo la custodia de su despacho lo cual se acredita con la remisión de las copias certificadas que su despacho remite a Ucayali donde le pide las copias de estos expedientes certificadas para resolver el caso Ucayali tres son los argumentos principales por los cuales nosotros estamos solicitando la acumulación en primer lugar que el expediente cero doce dos mil veintidós que se sigue en Ucayali nace de este mismo expediente cero tres dos mil quince que está cargando su despacho donde la fiscalía suprema en su momento estive la disposición treinta y seis con fecha dicioso el octubre de dos mil dieciséis es decir, hace siete años donde oficia el control interno del Ministerio Público de Ucayali para que investigue hechos que podrían configurar el delito de prevaricata y mando finso con esta disposición treinta y seis y abren investigación preliminar en el año dos mil diecisiete en Ucayali otro segundo argumento por el cual solicitamos se declara enfrentada a la acumulación es que existe un precedente sobre esta acumulación por conexión dispuesta por su despacho en el año dos mil quince que usted lógicamente no estaba a cargo del despacho actualmente pero esta acumulación en dos mil quince es justamente por delito de trevaricato en el expediente tres seis dos dos mil trece con el proceso de cohecho en el expediente expedido en Lima en el expediente tres seis dos también que actualmente sí se sigue ante su despacho donde se ha logrado la acumulación y consecuentemente está en su despacho ha dejado de asumir competencia del juez de Ucayali por cuanto del delito más grave que se sigue ante su despacho este expediente tres seis dos es igual a estos tres expedientes son expedientes que se han tramitado en el mismo tiempo y en el mismo lugar en el dos mil trece cuando yo decido fue destacado del juzgado mixto y harina corte es decir existe con densidad entre ese tres seis dos que se acumuló con esto que ahorita se está solicitando también la acumulación y porque de ninguna manera se está investigando por el por prevaricato por presuntamente vulnerar el debido proceso y un tercer argumento que es principal y al cual voy a poner énfasis por los siguientes motivos es el que está en un mismo estado procesal y que no se va a afectar a ninguna de las partes en este proceso señor, señor magistrado debo precisar que en el año dos mil diecisiete se dio investigación preliminar contra el recurrente y en ese año en el dos mil diecisiete solicité la acumulación ante el Ministerio Público que estaba en la etapa investigatoria preliminar y el Ministerio Público se opuso ¿no? y dijo que no procedía la acumulación porque las etapas eran diferentes porque acá en Lima se estaba en la etapa de la investigación preparatoria y ahí en Ucayali estaba en la etapa preliminar sin embargo después de cinco años a partir del dos mil veintidós donde recién en Ucayali se emite la disposición de formalización de la investigación preparatoria en dos mil veintidós es que nuevamente vuelva a solicitar la acumulación ante el juez donde le solicito la discriminatoria y la acumulación de procesos por conexión sin embargo el juez de Ucayali me lo deniera me deniera este pedido de acumulación que estaba esperando varios años que no es por culpa mía respecto a no haberse activizado el proceso y no haber podido la acumulación entonces le he pedido en el dos mil veintidós y he sido rechazada ante lo cual he recurrido ante su despacho a pedir esta acumulación porque usted es el juez competente por tener el delito más grave y a fin de que se respete el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa la acumulación estoy solicitando a fin de que se cumpla con los fines de esta acumulación que son el tratamiento unitario de los procesos que la fiscalía siempre lo ha pedido incluso en este proceso sobre la el título de unidad ¿no? lo solicito también porque garantiza la economía y la celebridad procesal en los procesos también se solicita porque a fin de evitar fallos contradictorios y finalmente no se solicita la acumulación porque para que usted como pues a cargo de este de esta acumulación tenga un conocimiento más integral acerca de los cargos que se atribuyen con arreglo al principio de inmediación ¿no? y a fin de que se garantice mi derecho al debido proceso y a la defensa porque actualmente el señor magistrado como comprenderá para mí es muy complicado asumir la defensa acá en Lima y allá en Ucayali en dos institutos judiciales diferentes cuando radico actualmente en Lima y siempre radicaba en Lima solamente he radicado temporalmente en Ucayali cuando he sido juez y soy fiscal superior allá en Ucayali sin embargo yo no voy a Ucayali no tengo contacto con el expediente que está en Ucayali desde 2014 de la última vez que fue Ucayali estamos hablando de nueve años entonces por esas razones y finalmente señor magistrado solicito que por favor yo sé que eh usted tiene recargadas labores por su por los casos que usted está llevando pero solicito que usted en la medida de que su agenda se lo permita pueda resolver esta acumulación no solo porque la estoy pidiendo desde marzo sino porque con una inusual este se le dirá el ministerio el poder judicial en Ucayali está pretendiendo eh que la etapa procesal ayer en Ucayali que era la misma cuando es solicitada la acumulación sea diferente pretenden avanzar más y tratar de bloquear esta acumulación este que cuando yo le he solicitado los dos estaban con este requerimiento acusatorio entonces por esas razones señor magistrado solicito se debe fundar mi solicitud de acumulación a fin de poder ejercer mi derecho de defensa como corresponde eso es todo señor gracias gracias señor juez supremo como se puede apreciar señor juez en el escrito que ha sido trasladado a las partes esta fiscalía suprema pues considera procedente también la solicitud planteada por el imputado Ricardo Raúl Castro Vela Patiño muy brevemente eh diré los siguientes por los siguientes argumentos que ya están plasmados en el escrito que se plasmó también que está en la conducción entre todas las partes en el marco eh fáctico en ambos casos comprende pues el análisis de los expedientes 359 2003 y el 374 2013 y 430 2013 en cuyo trámite se habría detectado supuestas irregularidades que habrían sido cometidas por el imputado Ricardo Raúl Castro Vela Patiño siendo que en el presente acoso penal se ha esbozado eh como hipótesis incriminatoria que el referido procesado habría recibido donativos ventajas y o beneficios económicos de parte de la organización criminal Plan Orellana a efecto de emitir resoluciones judiciales favorables a los intereses de dicha organización esto es ha sido calificado y procesado como delito de cohecho pasivo específico como se podrá apreciar eh del requerimiento acusatorio presentado por este despacho supremo el imputado Castro Vela Patiño habría favorecido los intereses de clientes de Rodolfo y Ana Regifo en la tramitación de diversos procesos judiciales sea constitucionales y civiles para tal efecto emitió resoluciones judiciales que permitieron puede apropiarse de extensas propiedades en la ciudad de Lima despojando de ellas a sus legítimos titulares y estos ostentan algún tipo de beneficio de resolución de sus problemas ahora bien en el expediente judicial número doce guión dos mil veintidós guión veinte guión dos veinticuatro cero dos guión SP guión PE guión cero dos que es el que se está solicitando que sea acumulado a esta causa la segunda fiscalía superior penal de Ucayale le atribuye a Ricardo a Raúl Castro Vela Patiño que en su coactuación como juez supernumerario del juzgado mixto de Yeray y Nacocha y durante los meses de septiembre a diciembre dos mil trece emitió pues resoluciones en los expedientes tres cincuenta y nueve guión dos mil trece tres setenta y cuatro guión dos mil trece y cuatro treinta guión dos mil trece contraviniendo el texto expreso y claro de la ley lo que a criterio de la fiscalía superior no constituiría presunto delito de prevaricado en ese sentido esta fiscalía suprema transitoria advierte pues que los hechos en materia de la imputación en el expediente doce guión dos mil veintidós guión veinte guión dos veinticuatro cero dos guión SP PE cero dos y en el expediente número tres guión dos mil quince guión cero dos cero 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 uno cero uno guarda conexidad aunque fueron tramitados por distintos ilícitos penales como delito de cohecho pacífico específico en el primer proceso y como delito de prevaricato en el segundo proceso a lo anterior se suma pues que ambos procesos se encuentran en la etapa intermedia con requerimiento fiscal acusatorio por los delitos precitados en consecuencia por criterio de unidad y economía procesal este despacho fiscal supremo considera que debe estimarse la petición de acumulación del expediente número doce guión dos mil veintidós guión veinte guión veinticuatro cero dos guión cero dos al expediente número expediente número tres guión dos mil quince guión cero cinco mil uno JSP cero uno a efecto de que las causas sean tramitadas idóneamente en un solo proceso brindándose una pronta buena respuesta evitándose dilaciones innecesarias para la administración de justicia salvo un mejor parecer eso sería todo señor juez supremo por parte de la fiscalía gracias gracias doctor velarde señor voz alguna usted ha pedido asistir a esta audiencia le doy tres minutos para algo que quiera decir si gracias al señor juez supremo muy brevemente he leído con atención bueno tanto el escrito del señor Castro del doctor Castro de la Patiño y el de la fiscalía suprema del señor fiscal supremo y estoy de acuerdo el punto cuatro punto cinco de la opinión del señor fiscal es clarísimo y bueno yo estoy completamente de acuerdo con eso dice en consecuencia porque usted de unidad y de unidad progresal este despacho considera que es y no hace la petición de acumulación lo que ha expuesto también muy bien el señor fiscal supremo de la fiscalía suprema por lo tanto por esta parte señor juez supremo estamos este de acuerdo con la acumulación no tenemos ninguna opción muchas gracias muchas gracias doctora así como también del ministerio público no presentamos objeción al respecto lo que sí solicitamos señor magistrado es que tome la debida atención respecto de el estadio y los escritos que corresponden a esta etapa intermedia ¿a qué me refiero? si bien es cierto en ambos existe requerimiento acusatorio hemos absuelto nosotros este requerimiento acusatorio por nuestra parte en el expediente 12 de Ucayali no se nos ha adjuntado si existe una absolución del requerimiento por parte de la procuraduría entendemos que es la procuraduría de el poder judicial la que ha estado llevando a cabo dicho dicho accionar ¿no? entendemos que el estado es uno solo ¿no? no obstante debemos de nosotros hacer nuestro el requerimiento de dicha procuraduría no contamos solamente con el requerimiento acusatorio que es el que usted nos ha corrido traslado donde se aprecia un monto establecido o solicitado por la fiscalía ¿no? pero no obstante no se nos ha corrido traslado respecto de la absolución que hubiera brindado la procuraduría en los en los cuadernos en Ucayali en Ucayali nos puede informar nos puede informar porque no se han adjuntado esos documentos en la notificación que se nos ha corrido traslado ¿no? nosotros hemos revisado la información de que consta de la carpeta fiscal porque este como dijo el señor Castro anteriormente el señor fiscal también creo que escuché anteriormente este proceso vino entiendo a Lima y en ese momento inclusive remitieron un cuaderno en este cuaderno inclusive la procuraduría del poder judicial cuando se constituye en actor civil solicita el monto de 30 mil nuevos soles ¿no? entonces pero eso es en ese momento ¿no? entonces desconocemos porque el señor Castro nos ha indicado que la formalización es del año 2022 entiendo que esta formalización ha tenido que ser corrida traslado a la procuraduría del poder judicial entonces reiteramos por nuestra parte no existe oposición a esta acumulación pero sí dejar muy sentado y solicitamos que se respete nuestro derecho como agraviado y actor civil en este proceso de tal forma que podamos nosotros hacer nuestro en el caso que se hubiera hecho el requerimiento en la absolución a este requerimiento acusatorio ¿no? debidamente y si es que no se nos permita también porque entendemos que si se van a acumular también me imagino al ministerio público va a tener que adecuar sus penas ¿no? entonces en ese caso también nosotros como procuraduría también tenemos que adecuar para hacer un solo esquema de nuestra reparación civil de acuerdo a los hechos de los delitos que son materia ya de un proceso se entiende acumulado ¿no? entonces lo que le pedimos señor magistrado es la debida atención respecto a esta documentación respecto al debido orden y que se respete pues el derecho de todas las partes frente a esta acumulación gracias de acuerdo doctora gracias ¿algo más señor Castro? creo que todos están de acuerdo con el comentario que ha hecho la doctora Quilcate de la procuraduría que no se le ha ocurrido traslado por lo menos no le han remitido si es que la procuraduría del PJ en este caso que es la que está representando al actor civil en la corte de Ucayali ha suelto el traslado de la acusación ¿tiene usted conocimiento de algo respecto a eso? no recuerdo señor juez supremo sin embargo debo precisarle como he repetido anteriormente esta investigación preliminar empezó en el 2017 y acabó en el 2022 y en el 2022 se abrió la formalización de la investigación preparatoria el año pasado y realmente el juzgado igual que la fiscalía está corriendo con una rapidez insuscitada habiéndose omitido una serie de actos propietales notificaciones etcétera ¿no? ya pero lo que le estoy preguntando es si usted sabe si la procuraduría suelto el traslado de la acusación no hasta donde yo tengo entendido no pero no podría precisarlo señor juez pero creo que no no ha suelto la propuesta ok ¿algo más? señor fiscal señor Bosa señor señor juez supremo solamente un comentario no sé de repente estoy equivocado pero digamos una opinión si hay acumulación ya tanto del señor fiscal de Ucayali y la procuraduría de Ucayali van a ser no sé si el término es correcto van a ser como subrogados por la fiscalía suprema ¿no? de la corte suprema de la de la fiscalía de la nación y la procuraduría del poder judicial que estaría habiendo ese caso por lo tanto no sé yo de repente no soy muy lucho en esta materia pero creo que esa vendría a ser la figura ¿no? ya el señor de la fiscalía suprema pues este agarra las riendas del caso ¿no? como parte acusadora y la procuraduría agarraría las riendas del caso como parte civil eso es todo señor gracias por escuchar doctor doctor Velarde algo comentar no solamente esté conforme y sujeto a lo que usted disponga de su juzgado supremo señor ya gracias sí sí muchas gracias efectivamente este es necesario señor magistrado que de ser el caso de proceder esta acumulación sí solicitamos que dado que está en la misma etapa intermedia pero es necesario condensar y bien lo ha dicho el señor Bosa pues efectivamente ¿no? el juzgado toma las riendas ¿no? pero estas riendas justamente tienen que ser notificadas a las partes para poder nosotros también decir esta es mi pretensión respecto de estos hechos que se están acumulando ¿no? entiendo tanto igual el ministerio público al tener que realizar una condensación también de las de las de las administración civil esa es nuestra solicitud ok gracias he escuchado la solicitud del señor Castro y los argumentos a favor de la fiscalía de la 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 voy a pedir la resolución lo antes posible y se van a notificar a sus casillas siendo las 12 y 28 se da por cumplida la presente audiencia muchas gracias hasta luego